Es una iniciativa absoluta de los mayores. Las juntas directivas que colaboran a diario y durante todo el año en que las actividades de los centros funcionen, además han decidido que en Navidad y en estas fechas hay que ser un poquito más solidarios y han decidido ellos organizar este mercadillo y además han sido ellos los que han decidido también que lo que se recaude vaya al comedor de Paquita porque consideran que es una institución que siempre está falta de recursos y pueden ayudar con ello. Nosotros hemos recogido todo lo que nos han traído, a cada centro han traído unas cosas determinadas, a este también y luego nos ponemos de acuerdo en poderlo traer y organizar como se está organizando. De momento están mirando y están respondiendo, ya estamos empezando a vender un poquito y bueno, se está viendo gente, yo creo que va a ir bien. Muy bonito, hay cosas muy buenas, muy majas, muy majas, así que hay que comprar. Está precioso el mercadito, está precioso. Yo creo que sobre todo la ropa que es más importante, luego tiene todas estas figuras que son figuras bastante, los trabajos manuales que se han hecho en los centros y bueno, yo creo que en general todo es positivo, creo yo. La bisutería está muy bien, sí, muy bien y las cestitas que han hecho los señores, muy bien, muy bien. Está estupendo, a ver si sacan mucho dinero para dar de comer a los que no tienen. Lo he sorprendido y yo también he hecho cosas para ponerlas aquí, las he traído también. Mercadillo va a ser hoy y mañana, de 10 a 2 y de 4 a 8, hoy y mañana y lo que sobre del mercadillo se va a rifar y se va a hacer una rifa entre todos los socios de los centros y ese dinero también se incluirá en lo que se recaude para el comedor de Paquita.